Camaradas, muy buenas. HyperX Cloud Revolver S, audio técnica SMR7B, cascos gaming, cascos no gaming, cascos de estudio. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿verdaderamente es idóneo? ¿Es adecuado utilizar unos cascos que no sean gaming, como estos de estudio, para gaming? ¿Verdaderamente nos resta o incluso nos puede llegar a sumar? ¿Sabemos leer las especificaciones de los auriculares? Todo esto, en un momento. Creado a partir de los auriculares profesionales de estudio, los ATH-M50X, del que se han vendido millones de unidades, el MSR7B es el siguiente en la generación del MSR7, en el que se ha mejorado el rendimiento sonoro y que presenta un diseño portátil más ligero. Las almohadillas y diademas de espuma blanda con memoria proporcionan una fijación relajada, segura pero cómoda, para permitir largas sesiones de audición ya sean durante los viajes o para gaming. Sus transductores, los True Motion Driver de 45mm, optimizado de forma exclusiva, dispone de un diafragma de Diamond-like Carbon, que presenta una mayor rigidez para proporcionar tiempos de respuesta más rápidos y menor distorsión, dando como resultado una recepción, una reproducción sonora más precisa. El rendimiento del AirGural se ha reforzado también por medio de la tecnología exclusiva Dual Layer Air Control, un diseño heredado del MSR7, que ha incluido en el diseño resistores acústicos para obtener una mayor claridad del audio. Dispone de una conexión de salida para cable balanceado, que en comparación con un cable convencional para regulares, una conexión balanceada reduce las interferencias en la señal que producen distorsión del sonido. Pero para ello tendríamos que conectar el cable balanceado 4,4mm suministrado a modelos DAP compatibles, por supuesto. Tampoco se recomienda conectar modelos conexiones balanceadas con entradas no balanceadas para obtener una calidad óptima, por lo que en nuestro caso no utilizaríamos esta opción. Se utilizan nuevos cables desmontables con conectores A2DC para conseguir la mejor separación entre los canales izquierdo y derecho y una menor diafonía. Esto es una actualización frente a los conectores YAC 3,5 convencionales que incorporaba su predecesor. Los auriculares incluyen una bolsa protectora para mantenerlos en óptimas condiciones durante los viajes, así como un cable balanceado para auriculares con conector de 4,4mm de 5 polos y 1,2 metros a conector A2DC. Hablamos de unos cascos dinámicos cerrados. Los auriculares cerrados ponen una cámara cerrada detrás del transductor que sella herméticamente el sonido. Proporcionan aislamiento del ruido exterior, por lo que pueden ser utilizados en ambientes ruidosos. El diámetro de este transductor, ya se ha dicho, son de 45 milímetros. Respuesta de frecuencia. Es otro dato que se mide en hercios. En estos cascos son de 5 a 50 mil hercios y es la gama de graves, medios y agudos que pueden reproducir el transductor de unos auriculares. El oído humano escucha un rango de promedio de frecuencia que van de 20 mil a 20 mil hercios. Entrada de potencia máxima. Otro dato, son de 2.000 milivatios. La potencia de entrada especifica la potencia máxima de entrada que los auriculares pueden soportar de la fuente de energía en un instante particular. Es decir, mientras que la máxima potencia de entrada de los auriculares sea igual o superior a la máxima potencia de salida del dispositivo que tengáis, por ejemplo, un planeta de sonido, un equipo de música o lo que sea, cualquier medida sería válida. Sensibilidad. Otro dato a tener en cuenta. De hecho, los cascos son de 101 decibelios por milivatios. Se miden decibelios de presión sonora por milivatio o por voltio. La sensibilidad es la eficacia con que un auricular convierte una señal eléctrica en una señal acústica, presión sonora. El factor de sensibilidad de un auricular está sumamente relacionado con el equipo en el cual será utilizado. Ojo con esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la potencia de salida del dispositivo reproductor de sonido, en mi caso con una tarjeta de audio. Si nuestro dispositivo reproductor tiene un nivel de salida bajo, utilizaremos auriculares de alta sensibilidad, o sea, que sean más sensibles. La combinación de un dispositivo de nivel de salida bajo junto con auriculares de baja sensibilidad darán como resultado decibelios de presión bajo, haciendo que el sonido se distorsione cuanto más se aumente el volumen. Del mismo modo, en la utilización de auriculares de alta sensibilidad con dispositivos de alta potencia, esto también puede generar ruidos indeseados y distorsión. La impedancia. Hablamos de 36 ohmios. La impedancia afecta a la intensidad del sonido producido por los auriculares. La mayoría de los auriculares con baja impedancia, de menos de 25 ohmios aproximadamente, requieren poca energía para entregar altos niveles de audio. Los auriculares de baja impedancia van a funcionar muy bien en un equipo de amplificación poco potente, por ejemplo, reproductores portátiles de música, smartphone y otros dispositivos portátiles. Cuanto menor sea la impedancia, mayor será la sensibilidad del sonido. Pero cuando la impedancia es muy alta, 600 ohmios por ejemplo, la intensidad del sonido dependerá principalmente de la fuente de audio o del equipo amplificador. Bueno, vamos con las pruebas en los distintos destinadores que hemos probado y con las conclusiones. Quiero que sepáis que yo no soy un cibarita del sonido, solo intento transmitir lo que sé y explicaros un poco por encima para que sea ciclo con el mundo. Así que los cibaritas del sonido, si veis que me equivoco en alguna cosa, pues dejadme en la caja de comentarios porque yo siempre estoy dispuesto a aprender. Quiero que sepáis también que el sonido es algo muy subjetivo, eso depende de cada uno. A cada uno le gusta el sonido más brillante, con más cuerpo, con menos cuerpo, más grave, más agudo y esto es algo bastante subjetivo. Así que yo intentaré deciros lo que yo he podido percibir de manera más genérica para que lo podáis aplicar a todo el mundo. Lo hemos probado en tres escenarios, viendo películas, música y por supuesto videojuegos. En el caso de la música, bueno, depende mucho de la música que vayamos a escuchar. Si por ejemplo usamos música muy tipo dance, ¿vale? Pues en la que predominan los graves. Pues he podido determinar que me gusta más incluso el HyperX que incluso los cascos de estudio, dado que tiene unos graves mucho más prominentes, tiene más cuerpo, es un sonido mucho más cálido y a mí, personalmente, a mí me gusta más esa calidad de sonido. Pero solamente en este tipo de música. Cuando hemos cambiado a un tipo de música, por ejemplo, el de Welcome to the Hotel California de los Seagulls, ha sido espectacular, espectacular el cambio de un auricular a otro. Ese tipo de música en el que tú puedes diferenciar perfectamente los instrumentos, en el que puedes diferenciar los tonos, los graves, los agudos, las distintas medias. Es impresionante el cambio de estos, los de los Audio Technica, a los HyperX. O sea, en el HyperX parece que metemos todos los sonidos juntos en un baúl y ahí se mezcla todo y ahí no diferenciamos prácticamente nada, es algo todo muy, es cálido, pero todo muy compacto y ahí tú no diferencias nada, ni los tonos, ni nada de nada, ¿vale? Es todo muy grave, ¿vale? Sin embargo, aquí, esto es un espectáculo escucharlo con estos cascos. Ya sea pop, algo que predomine en los agudos, las voces, ¿vale? Pop, el rock, música clásica, es espectacular. Esto en el caso de la música. Cuando hemos ido al cine, a la película, a una película, ¿vale? Que nosotros no solemos utilizar el PC para ver películas, pero mucha gente sí, ve cines, series, etc. Aquí sí he visto, quizás, que a mí, personalmente, cuando veo las películas, personalmente a mí me gusta que sea grave, que sea algo cálido y esto se consigue mejor con el HyperX y este, pues, tiene bastante más brillo porque, bueno, está destinado a otro tipo de contenido y se ve mucho más agudo. Las voces sí predominan mejor, pero para mí creo que para una película con muchos aspectos especiales y demás, creo que utilizaría más el HyperX. Eso en las películas. Pero en lo que nos atañe, que es en el gaming, cuando me he puesto las autotécnicas probando shooters, que es lo que más me gusta jugar a mí, ¿no? Pues he notado un cambio también bestial. Sobre todo en Battlefield. He estado jugando a Battlefield, he estado jugando a Apex Legends, pero sobre todo en Battlefield, ¿vale? En el caso de las balas, los tiros de las balas. Y los pasos, que para mí son sonidos con más brillo, más agudo, lo he podido diferenciar muchísimo más que con esto. Ya te digo, aquí se escucha el sonido, ¿vale? Se escucha los pasos, obviamente, pero nada que ver con esto. Nada que ver. Yo he podido diferenciar perfectamente esas pisadas, el sonido de las balas, de dónde viene el sonido de la bala, de dónde viene el sonido de la pisada. Esto es distinto también al posicionamiento que tenga el juego. O sea, el juego también tiene que ser programado. El sonido, el posicionamiento del sonido también tiene que ser bueno en el juego. Pero, aún así, diferenciado, esto de esto, brutal, para mí. En cuanto al shooter. Por lo tanto, yo utilizaría, para mí la conclusión que sí utilizaría, unos cascos de estudio para juegos, sobre todo para shooters. En este caso, estos. Hay muchos tipos de cascos, en los que prevenían más los graves que los agudos. Estos, que tienen más brillo. Tengo que decir que estos cascos llevan conmigo casi cuatro años y para mí es espectacular la calidad que da el Aeperex. Y que, en precio, son iguales. Yo los he comprado en oferta. Es verdad que estaban hasta de 250 euros y han bajado a 150 en muy poquito tiempo y luego volvieron a subir. Y estos están por el estilo exactamente igual. Estos son multiplataforma, obviamente, y estos no, ¿vale? Por las características que hemos dicho antes, pues la calidad de este casco es espectacular. Y entonces, esa es mi conclusión. Depende de lo que vayas a hacer, de lo que vayas a escuchar, puedo utilizar un casco u otro. Pero, verdaderamente, para jugar, para gaming, podrías utilizar perfectamente un casco de estudio que tenga más brillo, más agudos que este. Yo, personalmente, cuando quiera escuchar alguna película, quizás, pues, me cambio los Aeperex porque no los voy a jubilar. Simplemente intentaré cambiar los accesorios, las almohadillas, que es lo que ya está desgastado por el tiempo, ha durado muchísimo. Pero para jugar, no tengo lugar a dudas. Y para música, que voy a estudiar, ponerme bastante más a menudo o siempre los audiotécnicas. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que hayan disipado todas esas dudas de cómo le doy las especificaciones de unos auriculares. Y no pedir una boca prestada a la vuestra. Dadle a like. Estamos en Twitter, estamos en Discord, estamos en Twitch. Y nos vemos el año que viene. Chao.